Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. A finales del año pasado, en la población de Sopó, Cundinamarca, llevamos a cabo un banquete del millón. Los habitantes de Sopó, motivados por el señor alcalde municipal, se congregaron para recoger fondos y ayudar a los más pobres. Creo que es un ejemplo a seguir. Ojalá en todos los municipios del país, en todas las parroquias, se realizaran eventos similares. El minuto de Dios podría compartir allá sus experiencias. El año 2022 se convertiría en el año de la solidaridad, en el año de la ayuda mutua, en el año de la amistad, en el año del compartir. Ojalá el ejemplo de Sopó sirviera a todos los municipios de Colombia para organizar eventos semejantes. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.